Este dolor No es sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Y olvidar Pedir perdón Para que un día Volvás a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Que tanto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Somos Yo lastimé Tu corazón Ay sin razón Yo desprecié Tus sentimientos No valoré Amor Quiero volver Amor No puedo más Vivir sin ti Es necesario Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Lo vengo a dar Lo vengo a dar Allá Allá Y esto es Para ti Lo vengo a dar Lo vengo a dar Lo vengo a dar Lo vengo a dar